¡Hola amigos! Bienvenidos a EcoDaisy. Soy Daisy y hoy vamos a aprender unos ejercicios muy sencillos para los labios. Cuando llegamos a cierta edad, pues se nos empiezan a hacer unas pequeñas arruguitas y el problema es que como ciertos músculos del cuerpo casi nunca los ejercitamos de la manera correcta para reforzarlos, pues va pasando. Claro, no podemos parar el paso del tiempo y siempre pues nuestra piel se va a arrugar, pero esto nos va a ayudar a mantenernos un poco. Así que les voy a mostrar cómo vamos a hacerlos. Primeramente vamos a hacer esto, vamos a dar una gran sonrisa, así que van a tener que estar contentos todo el día. Tienen que estirar lo más, lo más que puedan esta parte para ir ejercitando y que estos músculos se pongan más firmes. Luego de eso, lo que vamos a hacer es poner nuestros dedos aquí en las comisuras de los labios y vamos a estirar un poco y cuando hayamos estirado vamos a tratar de cerrar la boca, o sea que eso va a ser una cierta fuerza y eso también nos va a ayudar a afirmar esta parte de nuestros labios. Vamos a hacerlo así. Estiramos. Cuando tengan la boca estirada ustedes tienen que hacer todo lo posible como si la quisiesen cerrar o hacer esto. Entonces ustedes van a sentir la tensión. Pues estos son los ejercicios simples que les quería enseñar para que todos los chicos y las chicas ya de mi edad, bueno también los jóvenes para prevenir, que es lo mejor prevenir, así que pues para que empiecen desde ya a hacer estos sencillos ejercicios. Bueno amigos, este ha sido el video de este día y dejen sus comentarios, no olviden dejar sus puntuaciones y un beso y hasta la próxima.